...que viene con nosotros, esa estrella rutilante, esa voz inolvidable, esa voz profunda que nos llena el alma y que la disfrutamos con ese profesionalismo que la caracteriza siempre a esta gran estrella de América. Un aplauso para recibir a Mariel Codra. Sean ustedes muy bienvenidos al Teatro Centro de Arte con este espectáculo Pasión por Cantar. Yo voy a saludarlos con un tango precioso que se llama Naranjo. ¿Quién era más plata que el agua, que el agua alanda, que era más fresca que el río? Naranjo en flor y en esa calle vestido, calle perdida. Dejó pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al final dar sin pensamientos. Me refume de la lengua en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después me importa que después, toda mi vida es el ayer que me detiene el pasado. Eterna y mierda juventud, que me ha dejado encobardado, como pájaros sin luz. ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejar en el pecho? Cantado al mar, color de vieja de novena. Canción escrita con un pedazo de vida. Naranjo en flor, naranjo en flor. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al final dar sin pensamientos. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene el pasado. Eterna y mierda juventud, que me ha dejado acobardado, como pájaros sin luz. Muchas gracias, mi amada. Hay un compositor muy conocido como compositor de boleros, que es el señor Chico Nobarro, que compuso boleros tan lindos como, por ejemplo, Amnesia, algo cotidio. Pero esta noche vamos a recordar a Chico Nobarro con un tango, nuestro balance. Centernos un rato en este bar, a conversar serenamente. que echemos un vistazo grande aquí, a todo aquello que pudimos rescatar. Hagamos un balance del pasado, como socios arruinados sin rencor. Hablemos sin culparnos a los dos, porque al final salvamos lo mejor. Hablemos. 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 que me ahoga perdona no lo pude mi corazón se abrió reparen paz muchas gracias bueno yo voy a hacer el último tango pero no de París el último tango de esta partecita después vuelvo y vamos a recordar un clásico creo que es el himno de todos los tangos y yo creo que es el que más les gusta a ustedes uno pueden cantar conmigo si quieren el estirillo uno busca lleno de esperanza el camino que los sueños prometieron a sus ansias sabe que la lucha entre el viejo lucha pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina uno arrastra en dos entras pilas y en la parte de su amor sufre y se destroza hasta el entender que uno se ha quedado sin corazón precios de castigo que no nos creen promesos que nos llevan un amor que no es cambio vacío ya de amar y de llorar tanta traición tanta traición si yo tuviera el corazón el corazón que se olvidara el corazón que se olvidara aquel de ayer que no es muy triste que me abrazaría a tu ilusión para llorar tu amor pero Dios te puso en mi camino sin pensar en ella y en mi tarde no sabré cómo quererme déjame que llore como aquel que sufre vida la tortura de llorar en su propia muerte juro como sos sabría salvado mi esperanza con tu amor uno está tan ciego en su dolor uno está tan solo en su penal pero un frío cruel que es peor que odio tanto muerto de las armas tu barroca limpiado maldito y malas siempre me robó toda ilusión ¿Quieres cantar? si yo tuviera el corazón si yo pudiera como ayer que eres siempre sentir es posible que a tus ojos que me gritaron su cariño me lo cerraran con mis besos sin pensar que eran como esos otros ojos los perversos que eran como los que tiraron y vivir y vivir si yo tuviera el corazón y incluso me perdí se olvidara aquel que ayer lo destrozó y pudiera amarte me abrazaría tu ilusión para llorar llorar tu amor llorar 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 llorar